Ustedes no se imaginan los mamados que estamos De haber salido del show Y nos vinimos directo para acá Para Maracay Y tenemos show ahorita Estoy aquí en la habitación Y ya vamos saliendo para El hiperjumbo para probar sonido Voy a arreglar la mochila Que me tengo que llevar Ya les muestro el hiperjumbo Para que vean que bonita quedó la sala Estamos subiendo ya a hacer la prueba de sonido En la sala del hiperjumbo Ya van a ver como quedó la sala Super bien organizada Esta fue la misma sala Que hace un año, no se cuanto, dos años No se pudo hacer el show Porque los productores Se vieron locos Y esa cancelación De show Me ha costado tanto Ha sido algo Tan fuerte Desde cualquier parte del mundo Me decía Harry Yo Venía A ese show Y se canceló Entonces bueno Por fin vamos a visitar En Maracay Ahorita me baño Me tomo un stee Un café Y le echamos bola Y triunfamos Déjame que termino de grabar Y salgo Miren como quedó la sala Que bonita Buenas Así quedó la sala esta noche Tomamos un par de fotos con las chicas Habrá de ellas que se quieren tomar una foto conmigo En la puerta Vente mi amor Porque después va a ser complicado Buenos días ¿Cómo están? Tercer día en Venezuela Aquí está Claudio Fernández El señor Claudio Fernández Que pronto lo van a ver mucho más seguido En los George Pop Porque va a empezar a viajar con nosotros Y va a empezar a trabajar con nosotros Y esto es un Es un announcement Official Official announcement Este Se agranda la familia Ganó Trump Pero nosotros Nos añadimos a una persona Para que nos defienda Seamos más pesos Más latinos Estamos en Caracas Ayer No grabé nada Porque No me dio chance Todo ha sido muy apretado Estos días Llegamos de Maracay Muy gustitos Llegamos al hotel Nos bañamos Nos vestimos Hicimos prueba de sonido Y nos fuimos al show Y aquí tienen El video Del snapchat Del show Alvarito Aquí estamos con mi gente De Maracay Gracias por venir Vamos Bueno El show increíble Tengo que agradecer A la gente de Maracay Primero Que llenaron una sala De 1200 personas En el hiperjumbo Gracias Por fin se nos dio Ese milagro Y segundo Por supuesto A mi gente de Caracas Ustedes saben que yo soy de Caracas Mucha gente me confunde Que yo soy de Maturín Que yo soy de Yo soy de Caracas De mamamado De mamamado Y mamarriba Entonces Bueno El show increíble La verdad Muy muy contento Lo estrené ayer Aquí en Caracas Y para mi Muy importante Estrenarlo en Caracas A la gente le gustó mucho Claudio fue Fueron unos panas La vaina se vendió Completica Y bueno nada El show quedó muy bien Dos horas ahí Como loco Y después nos fuimos A una reunión O sea que no hubo chance De grabar De nada A mi se me olvidó La cámara dentro del bulto Bueno La cosa es que ya Regresé Saliendo del hotel Y vamos a ir a ver Un musical Que está aquí en Caracas Que tiene mucha fama A todo volumen A todo volumen Lo vamos a ir a ver ahorita Porque yo le dije A Claudio Claudio Voy para Caracas Y Claudio me dijo Hay una función A las 11 de la mañana En el Teresa Carreño Para ver a todo volumen Que es un musical Que bueno Que marca Los años 80 Venezolano Y esa música Que si los menudos Que si un merengue De los años 80 Y como yo soy fanático De esa época Entonces yo dije No me lo puedo perder Y menos mal que abrieron Estas funciones 11 de la mañana Y 5 de la tarde Entonces nosotros Estamos viendo Son las 10 de la mañana Estamos viendo aquí En la autopista Para todos esos caraqueños Que están en el mundo Vean como está Caracas Chicos Caracas está igualita Vale Yo no tengo casi voz Me tengo que cuidar la voz Porque esta noche Tengo show Caracas está igualita Siempre es Lo máximo Venir a Caracas Así que bueno Nada Vamos a hacer Teresa Carreño Que tengo años Que no voy Al Teresa Carreño Bueno Porque ustedes saben Ustedes ya saben No tengo que explicar Quienes se apoderaron Al Teresa Carreño Mira Vale Pero nuestra Caracas Es toda la vida Después de el Después del musical Vamos al hotel Hoy viene un primo mío Al show Mi primo George Yo tengo un primo Que se llama George Que es como Mi hermano Porque Él y yo Somos hijos únicos Y nos criamos Juntos Entonces Va a venir al show Que este show No lo conoce No lo ha visto Se va a llevar Una sorpresa Porque en el show Hablo de él Y Él no sabe Y bueno Después vamos a hacer Imagino que la prueba Respectiva del sonido Les mostraré la sala Donde Se va a hacer el show Esta noche Me hubiera encantado Mostrar la sala ayer De De latillo Pero De verdad Se me pasó Te disculpas A mi gente Al George Pop Y bueno Les mostraré la sala hoy Y además Ayer recibí una Súper sorpresa De Elo Ese video si lo tengo Ayer estaba sentado En el hotel Almorzando rápido Para irnos al show Y estaba hablando Con Laura De espaldas a la piscina Y en confabulación Con el señor Claudio Y Héctor Palma Mi gran amigo Héctor Palma Llegó Bueno Ustedes saben Mi hermana Eloisa Maturén Que está aquí en Caracas Y me había dicho Que se había ido A Los Ángeles Entonces me llegó Por la espalda Me puso los ojos Me tapó los ojos Y yo lo que le dije fue No sé quién es Porque yo no vivo aquí Les voy a poner este video Pónselo a Llarito ¡No! ¡No se lo es! ¡No se lo es! No se, no se, no se, no lo he interventional Pero no se, no se, no importa Lo que puede más te caer en której A mí me olvida Yo lloré todo de la emoción, yo lloré, yo lloré, yo lloré de la emoción, porque aquí esto es una montaña rusa de emociones, uno reencontrarse con su gente, con sus amigos, con su tierra, con su ciudad. Bueno, plaza Venezuela para el mundo, uno reencontrarse. Mira, bueno les quiero mostrar el Teresa Carreño, para la gente que no conozca este teatro, para mí es uno de los teatros más bellos de Venezuela. Tenía mucho tiempo que no venía, estoy viniendo en esta oportunidad porque vamos a ver este musical a todo volumen. Para mí uno de los teatros más bellos de Latinoamérica, imagínense. Mira, avance. Miren lo que es esta sala, una gloria. Miren lo que es esta sala, una gloria. Miren lo que es esta sala, una gloria. Un abismo que es esta sala, una gloria. ¡Avila! 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 ¡Estoy grabando esto porque me parece demasiado! ¡Es demasiado! ¡Demasiado! ¡Esta partida es seca! ¡Mamá! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué grande! ¡Esta es la música! ¡Es lo máximo! ¡Tienen que venir! ¡Mamá! 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 ¡Guau! Bueno, ya estamos a punto de empezar el show. Mira quién está aquí, aquí está George. Que lo han visto, mis primos. Eh... Lo van a empezar a conocer más porque ahora lo metí en un... en el tercer show que habló de... este... Vamos a Camerino, ya vamos a empezar en breve. ¿Dónde? Este... Este... Bueno, nada, ya estamos aquí en el Tamanaco. La sala está llena, estoy súper contento. Bueno, vieron lo que grabamos del musical a todo volumen. La verdad, increíble. Venga, compañero, pase, pase, pase. No pasa nada. Este es el micrófono. Aquí también hay gente sonidista. El pavor del sonido venezolano. Mira, aquí está uno de los productores. Hola, ¿qué tal? Daniel Masahiro. Daniel es para toda la vida. Está a la orden, 0414. Sí. Y a los llamas y cualquiera cosita. No vale, fueron los productores que nos trajeron aquí a Caracas. Así que está bueno, Caracas y Maracay. Y aquí está el otro. Eh... José Luis, ¿no? José Luis. José Luis, aquí está a la orden para todos. Segundo matrimonio. Tocado el tercero. No, mentira. Tenía una santa maría de la mora abierta. Exacto, una santa maría de la mora abierta. Exacto, una santa maría de la mora abierta. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito mensaje al mundo. ¿Y el control remoto? Está malo. Es el control remoto. Este es el último día aquí en esta gira de Caracas, Maracay. Estamos muy emocionados porque de verdad ha sido un éxito absoluto. Gracias a toda la gente que me acompañó en Maracay. Gracias a toda la gente que me acompañó en El Atillo. Gracias a toda la gente que me acompañó en la sala Naeguatá del Hotel Tamanaco. Y justamente estoy aquí en la habitación. Quería mostrarles esta vista a todas las personas que se fueron de Caracas. A todas las personas que extrañan esta ciudad. A todas las personas que no la conocen. A todas las personas que oyen tantos comentarios negativos de mi país. Porque en este momento estamos pasando por un momento, valga la redundancia, difícil. Por una situación difícil. Siempre es bueno recordar una buena imagen de una ciudad. Quizás cuando oímos las noticias y estamos en España o estamos en Holanda o estamos en Calgary o estamos en Buenos Aires o en Chile. Y de repente tienes 15 años viviendo allá. Te imaginas que la ciudad está completamente destruida. Que el país está en pedazos. Que las calles están rotas. Que nada funciona. Y a veces olvidamos que los países superan esas cosas y los países siguen existiendo y los países siguen adelante. Todos los países han salido adelante. Nosotros no vamos a ser la excepción. Pero con todo y todo, Caracas sigue teniendo una vista increíble del Ávila. Que es su montaña que lo cobija, que cobija la ciudad. Y de la arquitectura y de nuestras calles. Estoy en una habitación del Hotel Tamanaco, a quien quiero agradecer por las atenciones. Y por supuesto tengo una vista privilegiada porque esto es un hotel que tiene la mirada al Valle de Caracas. Todo el Cerro de la Valle de la Valle de las Mercedes. Hasta la principal de las Mercedes. Centro Comercial Las Mercedes. Valle de Arriba. El Rosal. Chacadito por allá. el centro comercial de la ciudad de Tamanaco todo eso la autopista obviamente tenía mucho tiempo que no venía a Caracas la última vez que vine fue el 6 de diciembre de este año no, del año pasado y vine a las elecciones y extrañaba la ciudad y cada vez que vuelvo me reencuentro con con quien soy yo porque la verdad es que uno uno nació aquí, uno es aquí uno aprendió todo lo que uno sabe acá gracias Caracas gracias siempre les quería comentar bueno, no graben mucho no graben mucho los shows de Caracas porque la verdad ha sido una locura no está la cámara no sé qué prueba sonido todo ha sido muy rápido todo ha sido muy rápido pero aquí va la snapchat de lo que fue la función del Tamanaco aquí estamos con gente de Caracas gracias a gente de Caracas la función del Tamanaco fue increíble fueron mil personas la función de Maracay fueron mil doscientas la función del Atillo fueron seiscientos ochenta personas estamos planeando venir el año que viene me gustaría hacer el Aula Magna a ver si se puede hacer el Aula Magna en Caracas y hacer Valencia Puerto La Cruz Puerto Ordaz y obviamente Maracaibo vamos a tratar de hacer esa ciudad el año que viene y bueno eso responde un poco la cantidad de gente que me escribe y me dice Johari porque no vienes a Cumaná porque no vienes a Naco porque no vienes a Tacuciapón porque no vienes a Santa Rosa del Zule porque no vienes a Johari a Bolívar porque no vienes a Sant Elena Guairen porque no vienes a Margarita también estoy tratando de hacer una función de Margarita entonces cubrimos Margarita Puerto La Cruz Puerto Ordaz Maracaibo Caracas y Valencia estoy tratando de hacer esas funciones y planear el año que viene en dos viajes en dos viajes en dos momentos del año y Maracaibo entonces hacer dos viajes y de esa manera dos o tres y de esa manera poder cubrir tres ciudades cada vez que venga por eso no pude grabar mucho estuve bastante ocupado y además claro uno no ve aquí uno viene y entonces un montón de tiempo sin ver amigos sin hablar con gente no hay chance de poder grabar nada entonces bueno aproveché esta mañana que ya me voy ahorita en breve para poder venir un poquito aquí a la terraza y grabarles y decirles nada que aquí estaba en Caracas que se extraña mucho Caracas como les decía desde la habitación y que nos vamos a ver muy pronto mi gente de Caracas porque sé que me dicen me quedé afuera de la función no pude entrar me enteré muy tarde cuando me enteré ya estaba agotado muchos amigos que ni siquiera pudieron entrar a la función porque se agotó familiares que no pudieron ni siquiera venir porque no había entradas este hicimos una función privada también para la gente del Hebraica y fue extraordinaria no tengo video de esa función este porque les dije bueno que la cosa era muy apretada y a veces no sabían ni dónde estaba mi celular para poder grabar pero bueno ahí van a disfrutar las fotos de los Snapchat van a disfrutar lo que fue este paseo gracias de nuevo y seguimos conectados aquí está mi gente de Caracas tenía como dos millones de años que no venga el Teresa Carreño Teresa Carreño para el mundo y 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 ¡Suscríbete!